La niña que jugaba con cerillas. Desde que nací lo tuvimos claro. El fuego y yo nos fascinamos mutuamente. Pasaba horas y horas con una caja de cerillas, encendiéndolas una a una, observando la reacción y el humo de después, oliendo a fósforo consumido. Así que él, que había vivido muchas más vidas que yo, supo mucho antes lo que ocurriría más tarde. Y la sociedad y las personas que la componen se dedicaron sin saberlo, sin importarles, a preparar la bomba que explotaría años después. El proceso de ignición comenzó muy pronto. Como niña se me negaba el acceso a muchas cosas y se me pervertía moralmente para inclinarme hacia muchas otras. Aproximadamente a los ocho años ya habían conseguido que estuviera literalmente hasta el coño de todas sus superfluas modas de juguetes y peinados. Y como en todo proceso de combustión, si la cosa continúa calentando, acaba comenzando a arder. Así que a los trece ya era el proyecto de toda una bomba de relojería. Solo podía pensar en una cosa. Todas esas chicas miedosas, sufriendo por todas esas gilipolleces. A partir de ese momento, el proceso fue mucho más rápido. La chica que jugaba con cerillas, o sea yo, estaba a punto de explotar, preparándose para la reacción química. En mi cabeza rondaban continuamente todas esas chicas indecisas, observando las actitudes y los gestos de los demás, pensando en qué ponerse, peinándose durante horas, preparándose para que nadie pudiera llamarlas imperfectas, esperando gustar, sonriendo sin ganas y callando sin ningunas. Todas esas chicas inseguras a las que se les rompía el corazón, que deseaban ser la mejor en algo, en lo que fuera, porque si no lo eran, definitivamente era la peor. Siguiendo modas a coste de cuerpo y personalidad, estudiando el comportamiento ideal para gustar a cuanta más gente mejor, todas esas chicas preocupadas y correctamente dubitativas me preguntaban ya a los 16 años, ¿no tienes miedo? Entonces ocurrió. Como en una escena a cámara lenta, moví mi boca y se produjo la explosión. No, no tengo miedo. Había sucedido. La chica que jugaba con cerillas dijo, no tengo miedo. Y entonces, algo explotó. ¡Bum! La chica que jugaba con cerillas